El informe que entrega Natalia Resende Moreira, la presidenta del DIF del estado de Morelos, equipamiento para la apertura de cinco cocinas escolares. Este tema es muy interesante, lo voy a explicar por qué. Continuando con la estrategia de transición del programa de desayunos escolares de modalidad fría a caliente, y mejorando las condiciones de alimentación de la niñez y juventud, la presidenta del sistema DIF estatal de Morelos, Natalia Resende Moreira, realizó este jueves cinco de octubre, la entrega de equipo, utensilios e insumos para la apertura de cinco cocinas escolares para alumnas y alumnos de Cuautla, Jojutla, Tlaquiltenango, Yecapixtla y Sacualpan de Amilpas. A través de esta acción, se logra favorecer cada vez más a niños, niñas y jóvenes, y por supuesto a sus familias, ya que les proporcionan un platillo caliente que considera todos los criterios del denominado plato del buen comer, elaborado con productos frescos y de calidad, que aportan a su desarrollo físico e intelectual. Sabemos que al tener una nutrición correcta, mejoran su rendimiento escolar y tienen mayor concentración para ser alumnos de excelencia, expresó la presidenta durante el acto protocolario de la entrega de estos utensilios, de este material para las cocinas, las cocinas comunitarias. Los municipios donde se abrieron estos espacios fueron considerados con base en el índice o al índice de desempeño en la ejecución de los programas alimentarios que contempla la focalización de beneficios, el apoyo que se brinda a grupos de desarrollo y el impulso a los huertos escolares, además de otros proyectos en materia de alimentación en total apego a los lineamientos establecidos. Cada uno de los sistemas DIF de estos municipios que le mencioné, bueno, pues recibieron estufas industriales, refrigeradores automáticos, licuadoras, juegos de utensilios, entre otras herramientas para la instalación de una cocina donde se prepararán alimentos de alto valor nutricional que serán distribuidos en planteles escolares aledaños a la zona elegida por cada sistema DIF para beneficio aproximado de tres mil niñas, niños y adolescentes en todas esas regiones. Bien, bien por esa por esa acción, honestamente siempre pensamos que las obras de infraestructura, que en fin, que el agua, también estos temas son muy importantes porque le voy a decir algo, la gran mayoría de los niños en las comunidades rurales, en Morelos y en otros estados, pero particularmente en otros estados donde la pobreza pues es evidente, uno de ellos es Morelos, en sus comunidades, en sus comunidades rurales, bueno, los niños que acuden a la escuela a veces van sin desayunar a clase, ¿sabía usted de eso? Eso le impide a los niños tener un desarrollo óptimo en las primeras horas del día y por supuesto, sus conocimientos, los conocimientos que reciben en la escuela, pues no son asimilados, de tal manera que ellos necesitan recibir comida desde que salen de su casa, por eso nos decían nuestros papás, desayuna antes de irte a la escuela, y no era otra cosa, no es que nos estuvieran dando lata a nuestros papás, lo que pasa es que los primeros alimentos le ayudan a los niños a empezar a trabajar adecuadamente desde la mañana en su escuela, en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, en las comunidades donde los niños se van sin desayunar a la escuela, el índice escolar ha caído, esto lo podemos ver los que hemos trabajado en comunidades indígenas, los que hemos trabajado en comunidades de desarrollo, esta parte del alimento durante las primeras horas es crucial para los estudiantes, de verdad, crucial sobre todo para los niños, y qué bueno que aquí en Morelos estén haciendo este tipo de cosas, ojalá este tema de las cocinas comunitarias que hoy anuncia instaladas ya, o a punto de instalarse la presidenta estatal del DIF, pueda extenderse a todo el estado de Morelos, y no nada más una, que puedan ser más en todos los municipios, sobre todo los de mayor marginalidad, que se encuentran en el oriente del estado de Morelos, y en la parte surponiente de la entidad, bien por esta, bien por estas acciones, es importante que cuando las acciones se realizan bien, también hay que mencionarlas, no nada más hay que hablar de lo malo.